Y modos, ¿qué tal estáis? Soy mi Tecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Como ya sabéis, gente, ha salido la temporada número 6 hace nada y me acabo de hacer una racha de 12 victorias. He igualado mi récord personal de victorias seguidas en modos normales. Como ya sabéis, gente, tengo racha de 36 victorias seguidas en el modo de juego de machacabotones, pero esa racha, ¿vale? la tengo como aparte porque no es en las pruebas normales de siempre, sino que es solamente en machacabotones. Así que nada, hoy os traigo una racha de 12 en pruebas de la temporada 6 y en diferentes finales. Espero que os guste mucho el vídeo, gente. Solamente pondré las finales, ¿vale? Para que no veáis todas las pruebas de entremedio porque si no el vídeo duraría como media hora, 40 minutos. Si queréis ver todas las pruebas y tal, pues están resumidas a mi canal de Twitch. Y nada, gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Voy a hacer lo mismo ganando 20.000 al mes que ganando 3.000 o 2.000, ¿sabes? Voy a hacer lo mismo. No voy a tirar el dinero. Ojo. Una increíble. Bro. Soy hacker, what a fuck. Pues nada. Creo que se ha bugueado la partida y estaba jugando solo la final, gente. No sé. Me parece a mí, ¿eh? Creo que la partida estaba bugueada y estaba yo solo en la final. No he visto a nadie. No, no sé. Pero luego pensé y dije, hostia, llevan ya un mes con el server. Seguramente esté por terminar ya, ¿sabes? Seguramente esté ya casi al terminal. Y joder. Y llevan más de 80 capítulos ya, ¿sabes? Si lo llego a saber, les hubiese dicho algo, tío. Porque en esa época, hace dos meses, ya digo, tenía ganas, la verdad, de jugar Minecraft. Y dije, joder. A ver si tengo suerte y me invitan, ¿sabes? Pero bueno. Ahora voy a esperar a una serie nueva de Minecraft a ver si me invitan, ¿sabes? Algo nuevo. Y como estaba acostumbrado a ver las series de GTA y de todo esto, donde... Sí, ahora mismo me agarra, bro. Estaba acostumbrado a que se acabasen súper pronto esas series, ¿sabes? Me pensaba que la de Minecraft iba a durar lo mismo, pero iba a durar poco también. Joder, ¿es serio? Uf, ¿se la juega el Frankfurt? Se ha caído. Efe, estamos todos aquí. Estamos todos aquí, ok. Vale. A mí sobre todo en Minecraft lo que siempre me ha gustado es hacerme casas súper extremadamente innecesarias. Construcciones muy bestias. Que no son necesarias, pero que están guays, ¿sabes? Y tengo pensado hacer una... O sea, alguna vez entro en alguna serie de Minecraft y tal, tengo pensado ya una casa para hacer. En plan, bastante guapo. Tengo algo en mente. No sé, tengo ganas en verdad, ¿eh? De jugar Minecraft, en plan, y hacerme la casa y estar full enfermo. De la cabeza. Se muere. ¿No ha muerto? Se vaya el lag, ¿no? ¿Eso ha sido lag? No se va a agarrar nadie, no sé. Es que no me renta, tío. Estar aquí... Me renta perder antes que estar cinco minutos. Voy a agarrar a la gente. A ver si puedo matar a todos. Que me renta perder la partida incluso, ¿sabes? Vamos a agarrar a los dos, ¿sabes? No para de moverse el azul, tío. Me está poniendo a ir. Dios, no lo ha afectado el lagarre, tío. Vale, está muerto. Está muerto. No sé cómo ha pasado eso, tío. Buena partida. Madre mía. O sea, Fall Guys en sí solo no se mantiene. Fall Guys. No, no, no. A ver. Otra vez. El mismo camino que antes. Voy a hacer lo mismo. A ver si me sale. No, F. No. Pues hemos perdido, pero ya. Hemos ido al otro lado, tío. Va a ganar ese. Se acaba de caer. No te puedo creer. Esto es broma. Esto es broma, tío. Es que no te puedo creer. Va solo el tío primerísimo y se cae en la última prueba. Vale. Izquierda. Bro, siempre es izquierda, tío. Ojo. No. F. Tío, me rayo, tío. O sea, me ha pasado antes lo mismo, tío. He ido hacia un lado y he ido hacia el otro. Joder. Vale. Dime que no es la del fondo. No es la del fondo. Vale, ya sé cuál es. ¡Bien! ¡Let's go! Buena partida, gente. ¡Let's go! Buena partida, Gigi. ¡Avamos! Carlos, dime un numerito de 1 en 50. Y ahora tiramos la ruleta. Ahora cuando lo haremos. Tú, 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 tú. ¿Una skin de Keroro? ¿Cómo sería, tío? ¿Qué? Tú, 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 tú. Este tío creo que puedo matarlo. Sí. Y a ese también. Casi. Uf, casi muere, tío. Ha muerto por seguirme. Vale. Cuatro de diez. Skins de One Piece. Skins de One Piece. No lo veo, ¿sabes? No lo veo. En Fall Guys. Lo veo antes en Fortnite que en Fall Guys, la verdad. Esta partida está ganada, ¿no? Pues se ha muerto solo todo el mundo. No entiendo. Sí. Es la primera vez después de tres años que voy a tener mi color de pelo. Por fin. Tenía ganas, la verdad. Dije. Aunque ya os digo, no creo que me lo deje mucho tiempo, ¿eh? Porque me gusta mucho tener el pelo teñido, la verdad. Así que a lo mejor dentro de poco... A lo mejor no pasa mucho y ya... Y ya me lo tiño. O sea, que la gente ha bajado súper rápido, ¿no? Pues es... Qué buena, qué oro. Madre mía, tú. Estoy loco. Lo que pasa es que ahora debería dejarme de una en una aquí para ahora volver hacia atrás y pillar el Dila. Don Milikug, ¿ahes, gente? Siempre hay que tener un ojo visto abajo, siempre. En la pista de abajo para ver qué hacemos, ¿sabes? Hay gente aquí en el amarillo. Vale. La gente del amarillo este me da un poco igual. Porque creo que la zona que me voy a quedar yo es esa zona de ahí amarilla, ¿sabes? Solo hay uno en el azul. Vale. Se ha caído solo, tío. No he hecho nada. Se ha tirado solo. Cae uno aquí, Lila. Vale, bien. Pero creo que puedo... Si puedo quedarme con aquella Lila del fondo. Que se caiga, que se caiga, por favor. Muérete, tío. No te creo que vaya a pasar al otro lado, ¿eh? Me rayo. Vale, bien. Se ha muerto. Vale, vale. Ya está. Y ahora el que queda, ¿dónde está? Está en el azul. Ah, no. Está en el amarillo. He ganado ya. Queda mucho azul encima. Se va corriendo el tío. El que quedaba iba corriendo a muerte. Qué locura. Qué locura, qué locura. Vale, pues victoria número 8 de hoy. Debo de llevar bastante racha, ¿eh? Porque no me acuerdo la última vez que he perdido. Todas. Todas, todas, todas. Otra vez. Son todas izquierdas, gente. O sea, no sé si está bubeado o qué, pero... Qué locura. Vale. Ok. Qué joder, tío. Mala suerte de momento, ¿eh? Atrás. Ok. Vale. Joder, loco. Bueno, ¿en qué camino es este de mierda, tío? Se ha precipitado el tío ese, Gigi. Racha de 7, gente. Seguimos. A ver. Somos 11 personas. Está guapa la skin esta. Me gustan las gafas, tío. Son como una textura aparte, ¿sabes? Mirad. O sea, como separado del cuerpo. Está guay. Me gusta. Está muy guapo. Tiri, titi, 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 titi. Voy a pasar al otro lado. No me sale rentable, en plan... Estar en una contra cuatro. Vale. Se han chocado los dos. No way. ¿A quién le acaba de ver lo que acaba de pasar ahí? Es increíble, tío. A ver. Nice. Hay uno que está tirando. No sé quién. El... Creo que está tirando el... El de blanco. El IAM es el que tengo al lado mío. Se ha ido para el otro lado. Los dos muertos, tú. Si viene para aquí, me voy para el otro lado. Y que mata a estos. No me la voy a jugar ni a tirar gente. En plan... Teniendo la racha que llevo. Teniendo la racha que tengo, paso de... Paso de jugármela, ¿sabes? 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 Pues nada, de chill Cinco Cuatro Tres, dos Y allí, buena partida Buena Tío, voy a pasarme al otro lado Y jugar tranquilamente, tío Voy a pasarme aquí Y juego tranquilamente No me la voy a jugar a tirar gente No me la voy a jugar ¿Qué hacen? Lo que no sé es cómo nos ha muerto el ninja también What the fuck Ah, vale Perfecto, viene el ninja a quitarme las rachas, me gusta Qué guay, tío Hasta luego Es muy malo el ninja O sea, ha agarrado al otro súper mal Y va a morir y no va a aguantar los cinco minutos Yo lo sé O sea, os lo puedo asegurar Ya lo veréis Ya lo veréis No va a aguantar los cinco minutos O sea, el tío intenta tirar a la gente Porque no sabe aguantar Ya lo veréis Ya está, ya ha muerto Es muy malo En plan, estaba viéndolo y estaba diciendo Es que, qué cojones, tío Hay que tener suerte En plan Hay que tener suerte De De quedarnos con una zona ¿Sabes? Vale No hay nada Lila No parecen malos, eh Los de esta partida Están limpiando muy bien todo ¿Puedo pasar? Es un salto de De tres y medio Qué buena, tío Niki Lo malo es que Bueno, el tío de abajo está ¿Qué hace? Es que mira eso ¿Qué le pasa a ese tío? Corriendo como un loco Tío, en el azul What the fuck Madre mía, tú Esto va a terminar el último No No te creo ¿Cuánta gente somos aquí? ¿Qué es esto, brother? ¿Qué es esto, brother? Digis ¡Bueno, soy! Digis Racha de 12 ¡Coño! ¡Vamos! Buena partida ¡Bueno, soy! ¡Suscríbete al canal! ¡No te puedo llegar a creer que malos los dos de delante! ¡No te puedo creer que pierda la racha de esta forma, tío!